Si te señalan por borracha, si trabajo ya no encuentras, si lo tuyo es protestar y pensar Y disfrutar la revolución social, hoy lo vino Hermes a anunciar, confundir sin cerebro es tu lugar Si te señalan por borracha, si trabajo ya no encuentras, si lo tuyo es protestar y pensar Y disfrutar la revolución social, hoy lo vino Hermes a anunciar, confundir sin cerebro es tu lugar Confundir sin cerebro, confundir sin cerebro, confundir sin cerebro es tu lugar